Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un video más de el canal. El día de hoy tenemos esta información importante, información para compartir con todos ustedes. Justamente el día de hoy se acaba de dar a conocer nuevamente un reporte con respecto a lo que está sucediendo en estos instantes en la zona del volcán Cumbre Vieja en La Palma, España. Es así entonces que un nuevo reporte se menciona que la lava estaría ahora quemando grandes invernaderos de plátanos en la zona de Tazacorte en su camino hacia el mar y generando grandes columnas de humo tal como se puede apreciar en las imágenes. Es así entonces que el día de hoy las autoridades que se encuentran en esta zona de La Palma mencionan que se ha generado un gran incendio porque efectivamente se estaría empezando a quemar grandes invernaderos de plátanos que se encuentran en esta zona de Tazacorte. Tal como se puede ver en las imágenes se ha formado una gran cortina de humo dañina para las personas que puedan estar a las zonas aledañas a este gran incendio que se está produciendo en esta zona de La Palma, España. Es así entonces que impactante lo que se está viviendo en estos instantes en la zona del volcán Cumbre Vieja como vemos se ha generado un gran incendio producto de que la lava efectivamente está empezando a arrasar con todo lo que esté a su paso y esta vez está quemando gravemente los grandes invernaderos de plátanos que se encuentran en esta zona de La Palma. Muy bien este es el reporte entonces que se tiene el día de hoy con respecto a la actividad volcánica del volcán Cumbre Vieja. Estamos viendo entonces que se genera un gran incendio en la zona de Tazacorte ya las autoridades se encuentran en esta zona para tratar de controlar este gran incendio que se está generando en estos instantes. Estaremos informando más en los próximos vídeos. Cuídense bastante. Nos vemos. ¡Gracias!